¡Pero qué calor! ¡Mamacita! Ese motorcito mío, mira cómo es que brilla. Mírale ese brillo, mírale ese brillo. Yo estoy orgulloso de ese motor mío. No, 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 no es eso. Porque estoy orgulloso de ese motorcito mío. Saludos. Hola. Caballito de sacar de la agencia. Está que brilla. Sí. ¿Y eso es un silenciador que tiene? Sí, se lo puse. Y lo mandé a lavar con gasolina para que brille. Miren cómo que brilla. ¡Guau! Orgulloso de mi hijo. Señor mío. Mira, tú puedes llevarme una cabaña. Digo, no sé. Pero es muy grande, espérate que sí. Ese motor hay que darle gusto. Sí, yo había sabido, había comprado ese motor hasta. Porque mira, lo huevo. Yo no sé huevazo con el motor. Sí. Esto está listo, de verdad. Hasta yo estoy enamorado de él. Sí, yo te llevo. Te llevo. Toma, para que no tenga pretexto. De que no me va a llevar. ¡Uy! ¡Uy! Y me está pagando. Ahora, yo no soy tan feo. No. No. El motor me hace mal niño. No eres tan feo no, pero el motor se ve mejor. Sí, porque lo que pasa es que el motor es nuevo y yo soy viejo. Sí. 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 No, no. Pero es verdad. Pero su motor me encanta. No ha montado mucha gente ahí. No, no, ese motor. Mira, no, está bien. ¿Me va a llevar? Para la cabaña, sí, claro. Ay, ya tú sabes entonces. Pero por dos horas. ¿Por dos horas? Sí. ¿Por qué en dos horas yo resuelvo todo? Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Pero oye, ¿y por qué nada más dos horas? Es que el hombre que me está parando allá nada más puede durar dos horas.